ahí está la bella si te ha quedado con ganas ahí está ves no Henry se ha desquitado Henry se ha desquitado si ha desquitado varios vino solo a nadar se viene el reto de conquistar la bandera ese reto es de agua totalmente pero a mí me gustó Henry cuando esta cáscara le vuelve a quedar enojado al hierro aquel al tubo chollado pero chollado si yo también es que chiquimán no conoce el terreno yo lo había hecho entonces era más delgado pero ese tubo el indicado ese tubo está bueno a mí me gustó pasar en el tubo porque se me gustó así si o no que eso pasaba te damos un palo porque se cayó pey fue el tubo el que sacaron la piedra del año pasado aquel era más fácil era más delgado y era menos pesado también y uno así viene aquí lo abraza más mejor no es que porque ese delgadito yo corriendo lo pasan así si uno maneja el peso lo puede hacer despacio despacio sin asocotarse me gustó que subestimaron a Armando y a Armando toda la vida el palo pasó hasta el fuego el palo lo pasó también el palo lo pasó la llanta y que quede claro que en el otro grupo hacían que Armando no le iba a pasar no lo de ahí subestimado la mentalidad de los amarillos Armando no lo pasa pero nosotros lo animamos y nunca había caído en ese la hemos hecho un montón de veces y nunca había caído también a mí me subestimaron porque a mí no me tenía nadie me tenía pero vos pasaste vos pasaste no lo voy a poder hacer por lo menos que no lo dieran por lo menos que no lo dijera yo ya no le he dicho ni lo dieran y aquí no puedo la Angie en un momento quería salir de la llanta si si yo lo pude que le fue por un lado y ella puso adelante para frenar la llanta y aquí todo esto lo juego dice que no puede que no puede y si puede y ahí gana y es que es a bicha guerrera porque a bicha si le mete capricho mira si como decía no voy a poder levantar la llanta decía la primera hay bicha que yo toda seca como la voy a levantar aquí estamos a la segunda la cabal elazo para el peso pluma me dice ayer tía me dice le duele aquí me dice es que eso del agua se le dio bien velo y hablando de eso la caída chicle que gusto verla chicle caída como se siente ahora chicle pero se siente al 100 o se siente al 50 90 90 tiene un detalle si ella se puede sentir cansada y rendida pero saca coraje yo no sé cómo hace lo demuestra lo demuestra y eso es lo que queremos de las demás la chicle amarilla la chicle amarilla vos luchaste en el agua no cayó pero cayó al final llegó sin energía primero lo pasó y luego cayó eso va a acabar la chicle salió y allá cayó o sea dio todo igual en el del agua salió y aquí después cayó si el del agua ya compitiendo descansado eso uno no podía creer hasta en figo no al final cayó después del agua sigo con cansancio ay pero ahí estaba la novia para rescatarla bien linda miraba el amor ahí ay mi amor está bien mi amor le decía mamacita rica aquí me va a meter yo no he dicho nada yo no he dicho nada ok usted lo hizo atrás de cámara ajá exacto yo me siento decaído el brazo ayer que iban pasando la pasarela yo veí que unos tiraban con la pasarela es que unos tiraban con todo yo voy a hacer lo mismo y en el primero que tiro con todo se me desgajó el brazo es cierto lo que dice choco que ellos el odio los alimentó a nosotros no pero no a nadie ya sé ya sé le quiere gustar a la jose el importante punto de chino como ella dice que le gustan altos delgados y chino dios solo los chinos te falta vos y yo no sé por qué yo no he dormido de camarada en batalla estuviste o qué onda a ver qué galán fuera anoche yo estaba en la marca y de repente me decía ya viene caída las conchetes ven así y yo decía qué raro esto y de repente me voy a ver en la cama al espejo me voy a respaldar calma y me veo así en la carota y yo fue y yo me levanté y así todavía no me digas que es puro suelto más todo el día es que es un bruto el suero entienden el suero es solo cuando es necesario prácticamente el suero el suero en medicina yo no tomé agarramos uno pero entre todo el grupo lo repartíamos cuando cuando aunque me dieran que es que el suero no es para lo que ustedes lo toman como que fuera un gator o algo así miren yo quedando agüita ve y ayer tome no me es gator y si acaso bueno en la noche que me quedé viendo en película como no había gator ahí si me tocó un suero de coco ya no había como estaba oscuro oscuro yo toqué ahí yo me siento raro así amanece uno y a ver que diablo a ver que le pica prefiero decir que yo ayer también me sentí hinchado de un ojo así yo también me siento hinchado yo no me he cansado absolutamente nada lo que sí me hafrido como a la noche de la mañana un grano pero dije ya es el último día mire a mí se me ha hinchado una silla rápido en la noche lunes veniste me dijo con la excusa de eso le escribí yo porque alambre tiene como dos meses que no anda viejo tengo como tres meses que no andan los alambres pero me los voy a poner el lunes ahí le voy a llegar veníte me dijo lo bueno es todo gratis pelá los dientes quiero ver ya quitátelo un salón para que la panza ya gratis de dinero pues no ande estrellita y no ande me faltan como siete estrellitas ya le dije gratis todo te dije no que gratis le sale todo a él gratis de dinero el cuerpo paga no le doy promoción ahí en mi la frijita con esta que se me ha caído imagina que suerte tuviste no quebrarte los dientes en ese accidente cuando te hubieras quitado el casco y salga de aquí todos los dientes colgados porque los frenos te hablan los dientes bueno yo me quité el casco como yo me vi todo sangrado toda esta parte de acá yo dije los dientes primero pero con el dolor bueno yo sentí un poquito dolor pero yo me abrí la boca que no podía pero me la abrí te tocaste uno por uno uno por uno así como yo se me pierden esto en la película de rápido y furioso creo que las tres no las tres el chamaco que hace carrera el que está aprendiendo de carrera de carro recorre molca va a dar vuelta y todo entonces cuando llega al hospital y ya sale todo se tira sonrisita y con dos líneas de dientes abajo ah la chava caído los dos dientes vaya entonces están listos entonces con las bajas veo la Nayeli ¿listo Nayeli? si como nueva y mira y ayer que te pasó el cansancio también caíste de cansancio cuando pasaste la cuerda porque allí no era la rodilla ni era la como lo de la chicle y lo de la décima menos pero menos porque no perdiste solo yo trateo le pregunte yo misma bien feo le agarra pero allí la mente de uno como puede sobrellevar asimilar la situación pero cuando uno cuando uno hace la respiración más tranquila porque yo me acuerda cuando ya estaba sentada ahí yo no me movía así y yo sentí que mis pulmones y lo mejor fue que la agarre y venía para acá y de repente y me quedé sin aire y sentí una agonía la confesión estaba dando la vez en el momento todo dijo todo dijo hay que preguntarle quién es mateo 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 yo la compro la casa pero qué es lo que te da vos no entiendo yo eso ansiedad y eso ansiedad pero qué ansiedad por favor ansiedad adiós